Sí, con mucha alegría porque esto se repite año a año y cada vez con mayor fuerza, con mayor vigor y está vinculado con lo que realmente nuestro país puede dar con ventajas absolutamente comparativas que el mundo está ansioso de nuestros productos y que por allí, bueno, desde hace unos cuantos años con un concepto equivocado en cambio de estar aquí presente el gobierno, acompañando, dando fuerza, vigor a todas estas cosas o lo obvia o el año pasado le dice a las empresas que no vengan, pero esto se impone sobre cualquier otra cuestión y tenemos que seguir trabajando intensamente a favor de este ámbito, como también a todo lo que esté relacionado con el valor agregado, con los procesos industriales, con la posibilidad de empleo a nuestra gente y producir comida para los argentinos y comida para el mundo. A ver, no quiero ser atrevido de pedir una fórmula, pero supongo que debe tener el vicio como exfuncionario de decir, uy, yo esto lo haría así. Mirá, yo fomentaría la exportación, fomentaría la producción con la tranquilidad de saber de que queda remanente de sobra para la mesa de los argentinos, que lejos de encarecer el producto el producto se abarata por una mayor actividad económica, lo produce, produce, produce beneficio en primer lugar para el propio gobierno que recibe mayores fondos y ni qué decir para el resto de la población. Está el secreto, está allí, lo están haciendo los países desde al lado nuestro, lo están haciendo Uruguay, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, todos lo están haciendo las cosas que nosotros dejamos de hacer. Entonces hay que seguir apostando a este sector y vuelvo a insistir, no como producción primaria, que ya no lo es, porque acá no hay producción primaria en la biotecnología, se acabó la producción primaria, pero al margen del producto en sí, que recién sale de la tierra, con un valor agregado, que es lo que el mundo también está dispuesto a pagarnos y que esto significa una cantidad inmensa de trabajo para nuestra gente. Diputado, muchas gracias. Gracias a vos.